¿Qué es la fe cristiana? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con la gracia de Dios nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos en los que estamos analizando la propuesta de la fe cristiana, comparándola con otras propuestas religiosas, siempre a la luz de la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie de conversatorios y esta vez vamos a conversar sobre los adventistas del séptimo día, viendo un poco su historia y también analizando lo que enseñan a la luz de la Biblia, que es, creo yo, la manera más imparcial y objetiva y respetuosa también de abordar estos temas. Vamos, pues, a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti consagramos estos minutos para que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón y podamos comprender aquello que nos quieres transmitir. Ayúdanos a conocer mejor nuestra fe, a amarla más y a servirte mejor, a ser católicos bien formados, que puedan ayudar a otros a acercarse más a ti. Te lo pedimos porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Comencemos hablando de los adventistas del séptimo día. Hay que comenzar diciendo que comenzaron como adventistas y luego se pusieron el nombre del séptimo día. Ahora que hablemos un poco de su historia, lo vamos a comprender mejor. ¿Por qué el nombre adventistas del séptimo día? Comencemos por ahí. Adventistas, porque a comienzos del siglo XIX, hubo en algunas iglesias protestantes de Estados Unidos, una especie de alarma, sobresalto general, causado por una creencia que se había instalado, acerca de que ya era inminente la llegada de Jesucristo, la famosa segunda venida de Jesucristo. Y el movimiento que se generó en torno a la expectativa de que ya venía Jesús, se llamó Adventismo. Y sus integrantes se llamaron Adventistas, porque Adventismo o Adventistas viene de Adviento, que a su vez significa llegada o venida. Y ya sabemos que en la Iglesia el término Adviento se utiliza para la segunda venida de Cristo o para recordar la primera venida en carne en la Navidad. Por eso la Navidad está precedida por cuatro semanas de Adviento, esperando la llegada del Señor. Por eso estos hermanos que esperaban la inminente segunda y definitiva venida de Jesús, se llamaban Adventistas. ¿Y por qué del séptimo día? Porque le dan una gran importancia para que esa venida pueda concretarse a que nosotros, por nuestra parte, cumplamos uno de los mandatos, según ellos el más importante de la ley de Dios, el sábado. Cumplir la ley del sábado, que es el séptimo día de la semana. El sábado hay que cumplirlo. ¿Qué significa cumplirlo? En las leyes judías mosaicas, en la ley antigua, habían preceptos referentes al día de descanso. Todos tenían seis días de trabajo y un día de descanso. Descanso en hebreo es Shabbat. Y el día del Shabbat se había establecido como el séptimo día de la semana y se afincaba o encontraba su raíz teológica en que Dios, cuando creó el mundo, descansó el último día de la semana, el séptimo. Descansó Dios. Y por eso decían, nosotros que no podemos ser más que Dios, también debemos descansar. El día que Dios no trabajó, tampoco debemos trabajar nosotros. Es la lógica que está en el Antiguo Testamento, es la lógica que está detrás de la norma hebrea, una lógica, por demás, que es más coherente con la cultura judía y hebrea, pero que los hermanos adventistas la han pasado para el Nuevo Testamento y ellos dicen lo mismo. Descansamos el séptimo día porque Dios descansó el séptimo día. En estos conversatorios vamos a hablar del sábado también. Les pido paciencia, ahora solamente lo menciono para no desordenarnos, pero les dejaré claro, espero, con textos bíblicos, que efectivamente había una ley de descanso, que los hebreos la fijaron para el día sábado, pero que Jesucristo luego modifica y lo pasa para el domingo, que es el día de la resurrección del Señor. Domingo viene de Dominidei, día del Señor, y que consta en la Sagrada Escritura, y espero poder dejarlo claro con los textos bíblicos que voy a presentar, que los primeros cristianos se reunían y celebraban la fracción del pan, la misa, el día domingo, o incluso lo pone en algunos textos, el primer día de la semana. Así es que vamos a hablar de eso en su momento, solamente me interesa de momento que tengamos claro que se llaman adventistas del séptimo día, porque están esperando la segunda venida de Cristo, la cual se va a concretar si es que cumplimos el día sábado, como lo manda el Señor. Por eso son del séptimo día. Ahora sí, con esta introducción vamos a hablar de la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo surge el movimiento adventista? Surgió en el ambiente protestante norteamericano de los años 30-40 del siglo XIX. Ya les he hablado de esto porque es el mismo contexto en el que surgen otros movimientos parecidos, algunas sectas protestantes que hasta ahora existen, algunas de esas 30.000 denominaciones evangélicas que hay actualmente, y hay más porque son las 30.000 que están inscritas. Hay iglesias que no están inscritas y hay protestantes individuales. Es decir, todo eso comienza en esta época en Estados Unidos, 1830-1840. Había mucha hambre de Dios, pero era una época en la que había lo que se denominó en ese momento avivamiento espiritual, es decir, una efervescencia espiritual, un deseo muy grande de conocer, pero dentro, al mismo tiempo, de un ambiente generalizado de ignorancia y superstición. Entonces, cuando uno mezcla las dos cosas, un anhelo o un miedo que se va metiendo en la gente de que ya se acaba el mundo, que ya viene, si a eso le agregas, y eso por supuesto que eso te da un hambre de conocer más la palabra de Dios, pero si a eso le agregas ignorancia, superstición como cultura propia, lo que sale pues son ideas heréticas o sectas que pretenden tener respuestas a todas estas cosas. Por eso en esta época se multiplicaban las iglesias tanto como se multiplicaban los pastores. Cada pastor hacía su propia iglesia y muchas de las más de 30.000 denominaciones que ya hemos hablado surgieron en esta época. Por ejemplo, los mormones, de los que ya hemos tenido algunos conversatorios para conocerlo, la ciencia cristiana de Mary Baker, de esto no hemos hablado, no es una realidad que nos toca, por eso no me he metido a desarrollar esa secta, no es tanto algo que lo sintamos propio. Los metodistas, los bautistas, los testigos de Jehová, que también ya hemos tenido un conversatorio sobre ello, y otras más, surgen todas en esta época. Y como les dije, lo que marcaba un poco la época era la creciente preocupación por el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Todo el que tuviera una aparente respuesta suficientemente convincente, que suene lógico, que suene erudito, que parezca que ha estudiado, atraía gente en torno a sí, porque la gente quería salvarse, la gente tenía mucho miedo. En este contexto, es que aparece William Miller, o Guillermo Miller, en castellano, un agricultor que venía de la iglesia bautista, quien estaba sumamente preocupado por la segunda venida de Cristo, pero él aseguró, como han asegurado otros que ya hemos visto, por ejemplo, el fundador de los testigos de Jehová, aseguró que él había encontrado el método para interpretar la clave que destaparía el secreto más grande que hay en toda la Biblia. ¿Cuál es el secreto más grande que esconde la Biblia detrás de unos códigos para los cuales nadie tenía la clave hasta antes de este señor Miller? La fecha exacta de la llegada de Cristo, el fin del mundo. Y él dijo que había encontrado la clave para saber cuál era esa fecha y que había encontrado la fecha en una profecía del profeta Daniel. En una, porque Daniel tiene varias profecías, pero en una, y basándose en unos cálculos que él llamaba infalibles porque Dios le había iluminado, este lenguaje ya lo vamos escuchando varias veces, ¿no? Sale uno que dice Dios me ha iluminado y acá tengo lo que Dios me ha dicho que diga y como la gente, primero que es un poco ignorante e inculta y segundo que tiene ganas de salvarse, obviamente se van plegando a estos predicadores itinerantes. La cosa es que este señor Miller fijó la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, para 1843. Ahí no más, faltaba poco tiempo. Así lo publicó él en un artículo que le atrajo muchísima gente, muchísimos adeptos, que se llamó Pruebas evidentes por la escritura y la historia de la segunda venida de Cristo para 1843. Búsquenlo en internet si desean, yo ya lo hice, lo he revisado y es impresionante cómo traduce la profecía del capítulo 8 de Daniel. Es impresionante. Ya vamos a hablar de esa profecía, no voy a desarrollarla porque realmente ahí sí nos vamos a volver todos locos, pero hay una profecía de Daniel que tiene que ver con la purificación del templo de Jerusalén que fue profanado por Antíoco Epifanes cuando los griegos invadieron el reino de Jerusalén y saquearon el templo y pusieron la estatua de Zeus en el templo de Jerusalén obligando a los judíos a adorar a Zeus. Algunos judíos se resistieron e hicieron batalla contra Antíoco para no adorar a Zeus por ser fieles al verdadero Dios. Esta rebelión está narrada en la Biblia en los dos libros de los Macabeos y en el libro de Daniel, justamente, que son los libros que se escriben de esa época de la historia bíblica. Y entonces ahí hay una serie de cosas que dice Daniel de cómo ese templo que ha sido ensuciado por un ídolo pagano va a ser como limpiado, purificado por Dios. De ahí empieza todo. Y no sé cómo este hombre llega a decir que Jesús viene en 1843. Claro que después corrigió y puso 1844 porque le había faltado sumar algunas cifras que no había considerado en el primer cálculo. En fin. Y sale que Jesús llegaba en 1844, concretamente, el 23 de octubre. ¿Y saben qué pasó? Como se veía tan sustentado el estudio que había hecho y tan erudito, en poco tiempo más de 100.000 personas se creyeron esta historia de que ya venía Jesús, ya se acababa el mundo. Por lo tanto, ya no había, por ejemplo, que trabajar. Había que prepararse. La gente empezó a renunciar a los trabajos. Yo no había que sembrar. ¿Para qué? Si no vas a tener tiempo de cosechar. Ya viene Jesús. La gente no sembraba sus campos. Había gente que vendía sus casas. Había gente que no mandaba a los hijos al colegio. ¿Ya para qué? Si ya viene Jesús. La gente dejó todo para llegar al 23 de octubre de 1844 sin nada más que un corazón abierto para que cuando venga Dios se los lleve al cielo y ya no dejen aquí nada. Ni trabajos, ni propiedades, ni colegios, ni cosechas. Ya no hacía falta nada. Si ya viene Jesús. Así se preparó la famosa venida de Cristo de los adventistas. Fue una cosa espantosa porque obviamente ese día no pasó nada. O sea, obviamente. Y la consternación, la desilusión se apoderó de todos los miles que habían ido a un monte porque este hombre había dicho que va a llegar en este monte en tal día. entonces todos se vistieron de blancas túnicas, cantaban salmos y esperaban que venga. Dos de la tarde, tres de la tarde, seis de la tarde, ocho de la noche, ya no se vean qué más cantar y no llegó. Cuando dieron las doce de la noche y pasaron al día siguiente, la gente se dio cuenta que no iba a venir. Este acto parecía que iba a disolver a los adventistas, iba a disolverlos porque tremendo chasco, imagínense a la gente volviendo ¿a dónde? No tienes casa, ya la regalaste o la vendiste porque ya no necesitabas casa, no tienes trabajo porque habías renunciado porque ya para qué, tus hijos tienen que ir a un colegio del cual ya no estabas porque lo sacaste del colegio, no tienes que comer porque no sembraste, ¿a dónde volvías? Fue un chasco tremendo, pero parecía destinado a desaparecer pero por estas cosas que tiene el mal para reinventarse esta secta no desapareció. Es impresionante cómo aparece un miembro famoso porque está considerado como cofundador de los adventistas llamado Hiram Edson quien aseguró que el mismo día del chasco del desengaño porque así lo llamaron el día del desengaño le pusieron a ese día. Este Hiram Edson que ven en pantalla dijo que el mismo día que pasó el desengaño Dios le habló a él y le dijo dile a estos miles que han venido que no se equivocó Miller en la fecha, no se equivocó en la fecha, se equivocó en el lugar. Vamos viendo cómo va la cosa, ¿no? Este señor dijo que tuvo una visión y le dijo a todos no se vayan no se decepcionen Dios sí ha venido Miller tenía razón en la fecha lo que él entendió mal era el lugar porque dice que un ángel le reveló que el santuario este que les hablé de Antíoco que había profanado en la época de los Macabeos trescientos y pico de años antes de Cristo más o menos todo esto que ellos interpretaron como que Jesús venía a la tierra que está en Daniel 8.14 véanlo con calma léanlo dice que ese santuario no estaba en la tierra donde Miller pensó que iba a llegar estaba en el cielo por lo tanto Miller acertó en la fecha pero se equivocó del lugar vamos a hablar un poquito de esta profecía para entender mejor porque yo creo que a estas alturas ya nos estamos confundiendo y no, no en realidad es una historia un poco extravagante pero no es tan difícil más difíciles son los mormones creanme esta historia es mucho más sencillita porque lo que dicen es, claro lo que dice Daniel porque el templo de Jerusalén fue saqueado por los griegos esto es historia universal vean ustedes como la zona de Israel donde está Jerusalén y el templo fue invadida sucesivamente por varios imperios primero el imperio Babilonio 580 años antes de Cristo después de los Babilonios vino un imperio más grande que obviamente conquistando territorios llegó un momento que conquistó también Jerusalén Babilonia sale y entra otro dominio otro imperio el imperio persa con Ciro el grande con este rey persa el templo es reconstruido se vuelven a comenzar digamos así los cultos los sacrificios en el templo porque Ciro les permite por una serie de cosas que no voy a desarrollar que eran más de conveniencia que de fe les permite seguir con sus cultos que hagan sus cosas para que no hagan problemas pero al rey al reino de Persia le gana el territorio un imperio más grande todavía que venía desde el norte nor oeste y que empezó a conquistar toda esa tierra hasta la parte sur del África el imperio griego esto es historia universal pero en la Biblia se rescata este momento cuando el imperio de Alejandro Magno conquista Jerusalén y sabemos por historia que Alejandro Magno falleció joven 30 35 años y su gran imperio se dividió en cuatro partes y en cuatro de sus principales generales que quedaron como emperadores del pedazo que les tocó del imperio en la zona de Jerusalén quedó un tal Antíoco Antíoco por eso este personaje sale en los Macabeos y Antíoco como emperador de la zona donde estaba Jerusalén Antíoco lo que hizo fue saquear el templo robarse todo el oro y someter a todos los judíos al dios griego Zeus ya se imaginan ustedes lo que esto significaba para un judío que piensa que adorar a otro dios es el peor pecado que uno puede cometer por lo tanto muchos se negaron y los que se negaban eran asesinados a espada un grupo de hermanos comenzó a dirigir una resistencia una una rebelión contra los griegos este grupo de hermanos una familia de hermanos fueron llamados los Macabeos porque Macabeo en hebreo significa el que golpea como un martillo que era lo que ellos hacían golpeaban y desaparecían golpeaban y desaparecían no se peleaban en igualdad de condiciones con los griegos porque no había opción alguna de ganar frente a frente por eso la batalla de los Macabeos fue a escondida lo que sería un poco sin justificarlo por supuesto lo que sería ahora la guerrilla los terroristas estos que están escondidos de pronto salen golpean y desaparecen no digo que esté bien está muy mal pero digamos que algo así peleaban los Macabeos pues se llamaban los martillos esto está en la biblia pero lo que dijo Daniel que es de esta época es que cuando pasen dos mil trescientas tardes y mañanas después que Antíoco haya profanado el templo Dios volverá y purificará ese templo y le devolverá su grandeza esta es la profecía de Daniel que efectivamente no lo voy a hacer pero créanme que es así esas dos mil trescientas tardes y mañanas ya se han cumplido efectivamente la profecía se llega a cumplir la estatua de Zeus es retirada el sumo sacerdote que había impuesto Antíoco es asesinado el templo vuelve a tener a Yahvé por centro del culto se nombra un sumo sacerdote hebreo y se recuperan las cosas esto si pasó pero este señor Miller no sé por qué dos mil trescientos lo convirtió en años y dijo que a partir de ahí iba a convertir iban a pasar dos mil trescientos años y empezó a hacer sus cálculos y al final le sale mil ochocientos cuarenta y cuatro el año en que iba a venir Jesús a purificar el templo pero como el templo de Jerusalén ya no existía en mil ochocientos cuarenta y tres o cuarenta y cuatro obviamente Miller dijo el templo es la tierra toda la tierra por eso Jesús vendría a la tierra esa fue según Jairán Edson el error que cometió Smith Miller ese fue el error no que venía esa fecha sino que pensar que el templo sería aquí en la tierra y entonces junto con una señora grábense este nombre porque ella es la que va a asumir todo el liderazgo todo el liderazgo hasta ahora de los adventistas Helen White o Elena de White comenzaron a enseñar que el verdadero templo está en el cielo está en el cielo y que es ahí donde Cristo vino en mil ochocientos cuarenta y cuatro como si ya estaba en el cielo vino al cielo ahora lo vamos a explicar lo que ellos dicen es que en esa fecha entró en el Santa Santorum del templo esto les debe sonar un poco raro ahorita lo voy a explicar del cielo y comenzó su obra de expiación por los pecados de los hombres el Santa Santorum del templo miren esta imagen que tienen en pantalla es el templo de Jerusalén que obviamente fue destruido saqueado por los griegos reedificado por Herodes y vuelto a destruir en el año setenta después de Cristo y ahí ya no se ha vuelto a reconstruir y de todo ese templo que ven en pantalla solo queda una pared un muro al que se llama se le llama el muro de los lamentos porque ahí los judíos hasta el día de hoy lamentan que ya no puedan tener un lugar donde ofrecer sacrificios a Dios claro se han quedado en el Antiguo Testamento los judíos no aceptan el Nuevo Testamento Católico por eso lamentan no tener un templo donde ofrecer sacrificios pero miren bien la imagen que tienen en pantalla porque si se dan cuenta hay una parte más baja y hay un edificio un poco más alto ¿verdad? bueno pues la parte más baja se llamaba el Santa Santa es decir la parte santa y la parte más alta era el Santa Santorum o en castellano el Santo de los Santos ¿saben por qué? porque en la parte más baja adentro hay un patio enorme donde se ofrecían los sacrificios y podían entrar determinadas personas a participar de ese culto fuera de las paredes que ustedes ven todavía hay un patio mucho más grande donde estaba todo el pueblo reunido pero en la parte alta no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo esa parte alta que ven en pantalla se llama el Santo de los Santos que era un cuarto donde estaba Dios ahí estaba Dios en un comienzo estaba ahí el Arca de la Alianza con las Tablas de la Ley pero luego el Arca se pierde y el cuarto estaba vacío porque estaba lleno de la presencia de Dios no había nada ni una imagen ni nada era un cuarto pero ahí estaba Dios por eso ahí no podía entrar nadie porque como dice Apocalipsis ante Dios nadie que esté impuro puede estar por eso el sumo sacerdote una vez al año y un momento no más entraba ofrecía incienso y un sacrificio y salía casi que inmediatamente porque ahí no podía entrar nadie que no estuviese totalmente puro porque ahí está Dios el Santo de los Santos se llama ese lugar que ustedes ven ahí lo que están enseñando los hermanos adventistas es que en el cielo lo que hay es un templo igualito a este es más no es que hay el cielo es así todo el cielo es el templo así enseñan ellos todo el cielo es el templo y qué pasó Jesús cuando ascendió al cielo entró a la parte más baja que ustedes ven en pantalla y se quedó ahí ahora vamos a explicar qué hizo 1800 años ahí pero ellos dicen que en 1844 la segunda venida consiste en que entró al Santa Santorum a la parte alta que ven en pantalla para realizar la purificación de todos los pecados de la humanidad ok eso es lo que enseña de acuerdo ahora vamos a demostrar con citas bíblicas que eso no tiene ni pies ni cabeza pero quiero que quede claro cómo conciben el cielo el cielo es un templo es verdad que en el apocalipsis hablan de la Jerusalén celestial hablan del templo no hecho por manos humanas que está en el trono de Dios pero es un lenguaje cualquier estudioso de la Biblia nos va a decir que es un lenguaje literario no es que cuando dicen Cristo está sentado a la derecha de Dios no te imagines pues a Jesús sentado dos mil años ahí sentado son formas de decir cosas que eso lo sabemos todos pero estos hermanos dicen que el cielo es un templo donde hay compartimientos y Jesús entró a la parte más santa recién en 1844 es decir donde está la gloria de Dios él no estaba 1800 años recién está al lado de Dios 1844 esto lo enseñó Helen White a quien se le considera la verdadera fundadora del adventismo del séptimo día ¿saben por qué? porque ella dijo ¿por qué no vimos ese milagro los que estábamos bailando con túnicas blancas? ¿por qué Dios no nos hizo ver que su venida consistía en entrar en el templo del cielo? ¿por qué no nos lo hizo ver? porque estaba molesto con nosotros y la gente dijo ¿por qué? porque no guardan el sábado cuando ustedes guarden el sábado le dijo a la gente el Señor se les va a revelar y cuando vuelva a venir a la tierra porque va a volver a venir a la tierra ya eso sí es otra cosa más adelante ahí sí lo vamos a ver y nos va a llevar con él pero está molesto porque no cumplen el sábado y entonces se convirtieron en los adventistas que cumplen el séptimo día y por eso el nombre cambió a partir de Elena White por eso decía que ella es la fundadora de los adventistas del séptimo día porque Miller fundó los adventistas pero como él cayó en descrédito porque lo que dijo no se cumplió fue Elena de White la que impresionante como una mujer que decía que tenía un don de profecía muy especial y que Dios le hablaba y que los adventistas le dan el mismo peso que los profetas del Antiguo Testamento el mismo y los libros que ella escribió tienen el mismo peso de la Biblia para un adventista igualito el Evangelio de Mateo y cualquier libro de Elena de White tienen la misma revelación de Dios eso es lo que enseña ¿de acuerdo? entonces esta mujer le cambió el nombre a la secta y le puso adventistas del séptimo día porque iban a ser los que esperan adventistas la llegada de Dios cumpliendo el mandamiento según ellos el mandamiento principal de la ley de Dios el sábado acuérdense el capítulo 22 de Mateo hacia el versículo 34 y 35 señor ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿se acuerdan la pregunta que le hacen a Jesús? y Jesús que responde el mandamiento principal como dice Elena de Guaides guarda el sábado no Jesucristo dijo el mandamiento principal de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo cumple esto y te irás al cielo entonces o Elena de Guay miente o Jesús miente no pueden ser verdad las dos afirmaciones lo venimos diciendo ya varios coloquios cuando yo tengo afirmaciones que son absolutamente contrarias no es lógico que las dos sean verdad al mismo tiempo eso es lógica si yo digo mandamiento principal es la ley del sábado y tengo otro que dice mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo una tiene que ser falsa ahí nomás ya estamos empezando y aún no los he empezado a mostrar textos bíblicos todavía quiero ir despacio para que se entienda un poquito la idea la historia y sobre todo quién es Elena White porque es la figura principal sobre ella gira el adventismo mucho más por ejemplo que José Smith con los mormones o Joseph Russell con los testigos de Jehová aquí es en torno a la figura de Elena White a ella la consideran el nuevo Juan Bautista como va a venir Jesús ellos son adventistas como va a venir Jesús quién es el que prepara el camino del Señor como dijo Juan Bautista ella por lo tanto sólo ella así dicen sólo ella nadie más en todo el mundo sólo ella puede entender y explicar correctamente la Biblia nadie más todos los que la han explicado antes que ella se han equivocado y todos los que vienen después si siguen los libros de ella están bien porque sus escritos son considerados divinamente inspirados y del mismo rango y valor que la Biblia no es mentira esto lo enseñan esto búsquenlo en Google yo siempre les invito yo no soy de poner cosas que no sean imagínense cómo lo voy a hacer y tampoco es que ataco personas deben haber adventistas estupendas personas seguro que sí pero lo que están enseñando por favor esto no tiene ni pies ni cabeza y lo vamos a demostrar lo vamos a demostrar escribió numerosos libros de las supuestas revelaciones entre ellos algunos de sus libros se los pongo por si alguno quiere profundizar yo he revisado algunos de ellos no todos la verdad no todos porque son algunos libros son de 300 páginas hay uno de 500 páginas yo no sé cómo puedes escribir tanto Dios mío y diciendo cosas que no tienen sentido pero ahí están sus libros en pantalla para que ustedes si gustan puedan pues revisar mirar comparar porque en total escribió 53 libros 53 libros y además 4.500 artículos además de los libros miren cuántas bueno una mujer hay que reconocerle hay que reconocerle muy culta muy preparada y con una capacidad de palabra muy especial porque su lectura si está digamos gramaticalmente es una lectura que te atrapa no digo que sea verdad lo que está diciendo digo que sabía escribir eso si hay que reconocer pero esa habilidad la usaba para enseñar cosas que según ella Dios le había revelado porque una de las frases que más se repiten en sus libros es esta que ven ustedes en pantalla mediante la iluminación del Espíritu Santo me fueron reveladas las cosas que pasarán no sé cuándo y empezaba a decir qué iba a pasar el Señor me ha dicho el Señor quiere en una visión nocturna porque el profeta Daniel es el que introduce en la Biblia esta frase de las visiones nocturnas Daniel es el primer profeta que habla de que Dios le habla en visiones nocturnas bueno ella también tenía visiones nocturnas ok entonces todo esto es lo que un poquito para haciendo un paréntesis conocer un poco mejor a Elena White porque no voy a profundizar mucho más había separado 26 profecías de Elena White que no se han cumplido ¿se acuerdan cuando vimos los mormones que una de las maneras bíblicas de demostrar que es un farsante este señor que fundó los mormones era aplicarle los textos bíblicos que se aplican a los falsos profetas ¿se acuerdan? y que cogimos un texto del libro del Deuteronomio que en el capítulo 18 dice si se aparece alguien hablando revelaciones de Dios como esta mujer y como el de los mormones y como el race y predice cosas que dice que Dios le ha dicho y esas cosas no se cumplen ese profeta es falso lo dice la Biblia entonces yo digo apliquemos ese texto a estas personas veamos sus profecías y veamos cuántas se han cumplido tenía preparados créanme 26 profecías de Elena de White que no se han cumplido pero iban a ser 40 minutos de no sé yo creo que vamos avanzando si gustan pónganlas o si quieren que haga un capítulo dedicado a eso pónganlo ahí en los comentarios no sé si valga la pena tanto la verdad simplemente que sepan que esta señora es el centro de la religión adventista tan poderosa y fuerte como Juan Bautista y con tanta autoridad bíblica como Jeremías San Mateo San Luca el mismo nivel que Isaías que todos ellos porque ella es la última de los apóstoles madre mía hay que tener coraje para enseñar eso volvamos al tema del templo en la carta a los hebreos es verdad pero hay que saber entenderlo se habla de las funciones de Jesús como sumo sacerdote en el santuario del cielo la carta a los hebreos es una carta que habla de como Jesucristo en tanto que él es el sacrificio por nuestros pecados y al mismo tiempo no es solamente el cordero que se ofrece sino aquel que ofrece al cordero que se ofrece o sea él es el sumo sacerdote él es el sacrificio él es el altar él es todo entonces en la carta a los hebreos se nos dice como Jesucristo como sumo sacerdote está en el altar del cielo que es una forma de hablar ofreciéndose al Padre siempre por nosotros lo cual es verdad Cristo está siempre intercediendo por nosotros siempre está ofreciéndole al Padre los méritos de la cruz por nuestros pecados eso sí es verdad pero de ahí a pensar que en el cielo hay una iglesia un altar unas bancas flores no sé cómo lo verán estos hermanos ya eso es otra cosa pero es verdad que en la carta a los hebreos habla de las funciones de Jesús como sumo sacerdote en ese santuario del cielo que no está hecho por manos de hombre por eso estos datos dieron ocasión a la fundadora del adventismo del séptimo día Elena de White para establecer esta nueva y curiosa teoría que no desautorizaba la teoría de Miller o sea Miller se equivocó tan solo en el tipo de santuario o en el lugar pero sí acertó la fecha Cristo en 1844 comienza así lo dicen comienza la obra de redención de los pecados madre mía vamos a ver ahora que la Biblia dice que eso comenzó en el mismo instante en que murió en la cruz estos hermanos dicen que en 1844 comienza la obra de redención y que en eso sí acertó Miller esta explicación fue aceptada por los miembros que se habían desencantado del primer chasco que hubo y salvó al movimiento adventista es decir para resumir un poco Cristo sí vino pero no vino a la tierra sino que su venida consistió en la entrada en el lugar santísimo del templo del cielo para purificarlo para empezar si ya está en el cielo no hay nada impuro que pueda estar en el cielo solo dice apocalipsis pero estos hermanos dicen que permanecía impuro 1844 años y que Cristo lo ha limpiado para ellos el templo celestial está manchado por los pecados que Cristo había expiado en la cruz la señora White dirá más tarde que ese pecado el pecado más grave más grave el peor el peor pecado es no haber guardado la ley del sábado curioso porque aquí entramos en otro problema cuando a Jesús le preguntan cuál es el peor pecado que nunca será perdonado él dice el pecado contra el Espíritu Santo en cambio Elena White dice que el peor pecado es no cumplir el sábado volvemos a lo mismo quien miente quien miente una dice el peor pecado no cumplir el sábado y Jesús dice el peor pecado es el pecado contra el Espíritu Santo no pueden ser verdad las dos afirmaciones al mismo tiempo ¿de acuerdo? Cristo entró pues según ella en el lugar santo que hemos visto en el templo el día de su ascensión lugar santo en la parte baja del templo y permaneció ahí en la parte baja hasta 1844 fecha en que entró en el lugar santísimo para purificarlo porque en esa fecha terminaron las 2300 tardes y mañanas de las cuales habla el profeta Daniel en el capítulo octavo de su libro a partir del versículo 12 en adelante búsquenlo leanlo y vean si tiene algo que ver con lo que ellos enseñan es verdad que hay una profecía de Daniel hay un templo que hay que purificar es verdad los 2300 mañanas tardes sí pero de ahí a decir esto es muy diferente leanlo si quieren comparar no hay ningún al contrario me encantaría que lo hagan ese día ha comenzado el juicio final el cielo ahí está en pantalla según una visión otra de las visiones de la señora White es semejante al templo de Jerusalén o sea el cielo tiene dos compartimentos el lugar santo la parte baja que ven en pantalla y el lugar santísimo que es ese edificio más altito donde repito ahí reside la gloria de Dios no hay nada físicamente digamos está Dios pero no hay imágenes porque para los judíos hacer una imagen de Dios era ofensivo porque la imagen es limitada y Dios es ilimitado entonces era como rebajarlo eran las creencias judías respetables no las vamos a discutir y no tiene nada que ver con la prohibición de Éxodo 23 de no hacer imágenes porque ya expliqué el tema de las imágenes esta es otra cosa en ese lugar estaba la presencia de Dios ¿de acuerdo? el lugar más santo del templo lo que sería nuestro sagrario hoy cuando uno entra a una iglesia el lugar el santo de los santos sería el sagrario y el lugar donde está toda la gente que se arrodilla a rezar sería como la parte baja del templo algo así nuestras iglesias siguiendo un poco el modelo bíblico tienen esta parte que es como que para toda la gente y tienen una parte que es de Dios el sagrario y el sumo sacerdote se acerca a esa parte para la misa es un poco la idea ¿no? que está detrás de la santa misa hemos seguido el modelo bíblico pero en ese cuarto que ustedes ven en pantalla en la parte alta no había nada de hecho Alejandro Magno y cuentan las anécdotas de Alejandro Magno que cuando le dijeron ahí reside el Dios de los judíos nadie se atreve a entrar él que era Alejandro Magno dijo yo voy a entrar a enfrentarme con él se armó de escudo lanza armadura espadas y se metió y cuando se metió no encontró nada pues porque está vacío lo que pasa es que él no entendía que ahí estaba la presencia de Dios no había una estatua o alguien esperándolo pero lo que se le ocurrió decir a Alejandro Magno salió y dijo ha escapado me tuvo miedo esa es una de las anécdotas de Alejandro Magno cuando fue a conquistar el templo de Jerusalén lo cierto es que estos señores especialmente la señora White dice que en el primer compartimento del santuario del cielo Cristo intercedió por 18 siglos a favor de los pecadores arrepentidos sin embargo los pecados permanecían miren o sea Cristo intercede pero no no alcanza ya esto es una aberración Cristo está intercediendo por unos pecados que no puede borrar o sea la intercesión de Cristo la expiación en la cruz no borra los pecados los pecados siguen ahí ¿dónde están los pecados? en el templo pero ¿desde dónde se purifican? desde el lugar más santo por eso había que entrar ahí y desde ahí purificarlo con el poder de Dios Padre o sea lo que está detrás de esta enseñanza es que el poder de Dios Hijo no funciona no alcanza no alcanza por lo tanto hay que entrar al lugar santísimo para purificarlo la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados que están registrados en el templo porque esto esto para los adventistas es como que en el templo hay como bibliotecas llenas de expedientes de cada uno de nosotros millones de millones de expedientes tantos como personas han habido desde Adán y cada uno tiene su expediente y ahí está registrado todos tus pecados cada uno tiene su file su expediente su carpeta como lo quieras llamar y están archivados ahí en el templo dice y entonces antes antes de que se cumpla la purificación total Jesús debe examinar esos registros para determinar quienes tienen derecho a su perdón y quienes van a ser condenados o sea Jesús a ver así lo enseñan yo no quiero ser irrespetuoso ya pero es como que Jesús está sentado en un escritorio revisando carpeta por carpeta y está viendo ah mira este ha hecho esto esto ya a este le vamos a perdonar ponlo a este lado a este no no este se va para abajo ya ponlo a este lado así está desde 1844 hasta hasta que acabe el juicio que va a terminar con la venida a la tierra que eso es la tercera venida ya de Cristo que eso no está en ningún lado de la Biblia en la Biblia hablan de una segunda venida estos hablan de que la segunda ya pasó porque pasó de un lado del templo al otro esa es la segunda venida y la tercera sería cuando ya baje del cielo a la tierra para gobernar en la tierra mil años bueno ya vamos a llegar a ese punto lo cierto es que Jesucristo está revisando archivos y expedientes para quién para ver quién se va a salvar y quién no ahí está la fuente en 1844 Cristo entró pues en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación esto lo ha dicho Elena White ahí está la fuente del libro que se llama justamente así White la vida de Elena White capítulo quinto en esas páginas esto equivale a afirmar que Cristo tardó 18 siglos para empezar la obra expiatoria de la cruz o sea alguien puede decir algo más equivocado que esto Cristo murió en la cruz pero no pasó nada no salvó a nadie no purificó nada porque tenía que esperar 18 siglos para comenzar a hacerlo que ya lo comenzó a hacer en 1844 a alguien se le puede ocurrir algo bueno si no hubiese una Biblia que dijera lo contrario quizá uno puede decir qué bonita novela pero la Biblia el Nuevo Testamento y vamos a empezar con los textos el Nuevo Testamento explica claramente que la expiación de Cristo fue totalmente concluida en la cruz ahí está el texto de Juan 1930 lo dice cuando Cristo vio que había cumplido toda la expiación para la que vino al mundo dijo todo está consumado y entregó el Espíritu ¿se acuerdan? y entonces a ver con este solo texto bastaría para derrumbarse miren cuántos minutos me he dedicado a explicar toda esta historia de los adventistas con un texto de dos renglones bastaría para demostrar que están mintiendo porque el mismo Jesús dijo todo está consumado y entregó el Espíritu tendría que haber dicho bueno hasta aquí llego en 18 siglos nos vemos ya regreso y no sé y morir pues no no dijo todo está consumado y antes de eso dice el evangelista viendo que todo lo había ya cumplido no había nada más que cumplir entregó el Espíritu y murió en la cruz por nosotros Juan 1930 después de cumplir con su misión terrenal dice el Señor Jesús se sentó victoriosamente a la diestra del Padre como en los hechos como la carta a los hebreos nos lo va a decir en el texto que voy a mostrar pero antes quiero aclarar que en el lenguaje bíblico estar sentado a la derecha es una forma literaria de decir que comparten igualdad de dignidad con el que está sentado en el trono esto es un concepto que se aplicaba para los reyes los emperadores y se trasladó a Dios el que está a la derecha del emperador o del rey es el segundo al mando es el que tiene cuando no está el rey este es el que manda tanto como el rey eso lo sabía el mundo antiguo perfectamente todos entonces cuando hablan de Cristo para graficar que tiene la misma dignidad que el Padre que es igual al Padre no se le ocurrió mejor cosa a los escritores bíblicos que usar la figura que todo el mundo entendía en ese momento quizá nosotros no por eso le explico que está sentado a la derecha del Padre lo que entendía un judío o un romano o cualquiera de ese mundo antiguo que leía era son iguales el Padre y el Hijo son lo mismo porque eso significa estar sentado a la derecha se acuerdan cuando la la mamá de los hijos de Zebedeo Santiago y Juan le dijo a Jesús cuando llegues a tu reino que este hijo tuyo que este hijo mío se siente a tu derecha que él está diciendo nómbralo el segundo al mando porque pensaban que el reino era de otra manera y ese es otro tema pero a lo que voy es la idea estar sentado a la derecha del Padre no es que Jesús en el cielo no hace nada más que estar sentado esa es una forma muy limitada de entenderlo lo que está diciendo es tiene la misma dignidad del Padre es igual a Dios por lo tanto es Dios tan Dios como el Padre es lo que está diciendo esa frase de a la diestra del Padre ahora si veamos lo que dice la carta a los hebreos capítulo 10 versículos del 11 al 14 todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios está hablando del templo aquí en la tierra que nunca pueden quitar los pecados tú matas un corderito matas dos matas tres no pasa nada pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio en la cruz por los pecados se ha sentado a la derecha de Dios en el cielo en a ver Dios donde es que estaba en el templo en el santo de los santos se acuerdan en la parte alta y que dice de Jesús que habiendo ofrecido un sacrificio se ha sentado a la diestra de Dios es decir está ahí no está afuera 1800 años afuera en la parte de abajo del templo dice la Biblia que está a la derecha de Dios y Dios está en el santa santorum del templo del cielo según la carta a los hebreos que ellos utilizan en qué parte dice que Dios no está a la derecha del padre sino que está en la sala previa esperando el año 1844 en qué parte de la Biblia no hay más bien textos como el que tienen en pantalla si hay de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado una vez para siempre acá no hay que primero una cosa después tengo que entrar después tengo que revisar expediente y después voy a ver y no pues en qué parte dice eso vamos a poner más textos para que ustedes vean cualquier noción de que Cristo tenía o tiene que completar algún trabajo de expiación adicional en el cielo como enseña la teología adventista va contra hebreos 10 11 y 14 y del hecho de que Jesús consumó su labor de expiación en el calvario ustedes se acuerdan cuando estaba muriendo Jesús en la cruz este texto no lo he puesto pero lo voy a decir para que vean que la Biblia dice una cosa y estos dicen otra cuando estaba muriendo en la cruz Jesús y el buen ladrón le dice señor perdóname mira tienes razón hemos hecho mal y todo que le respondió Jesús cuando iban a estar en el cielo después de 1844 no ni siquiera 1844 cuando no se sabe porque de momento no hay nadie en el cielo porque recién están revisando las carpetas o sea Jesús tendría que haberle dicho mire hermano tranquilo muérete nomás que vas a entrar en un sueño espiritual que eso es lo que ellos explican ya lo tocaré en la siguiente reunión las almas quedan como en un sueño esperando dos cosas primero que en 1844 yo Jesús voy a ver tu caso y de ahí voy a ver si te perdono te salvas y luego si te salvas te despierto y te llevo al cielo ¿le dijo eso Jesús al buen ladrón? o le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso ¿quién miente? los adventistas que dicen que cuando muere alguien no se va a ningún lado porque no hay donde ir porque el cielo está cerrado porque Jesús está recién mirando quienes van a ir para allá está revisando expedientes o Jesús que le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso alguien está mintiendo a través de su obra redentora en el calvario Cristo abrió las puertas del cielo a todos los que le pertenecen hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 y hebreos también capítulo 10 versículos 19 al 20 el velo que separaba el lugar santísimo del santuario esa parte alta de las demás partes se rasgó en dos ¿se acuerdan? cuando Cristo muere el velo se rasga en dos ya no hay esa separación para que no puedas entrar a la presencia de Dios ese velo representaba la prohibición del pecado que no me dejaba entrar donde estaba Dios como ya pagó Cristo por mi pecado el velo se ha roto ya puedo entrar al cielo Cristo me ha abierto las puertas del cielo esto sí es teología sana esto sí pero no lo que estos señores enseñan es verdad que ese velo del templo se ha roto ya tenemos acceso a Dios que lo habíamos perdido por el pecado original por eso Cristo ha reconstruido el puente que nos lleva al cielo él es el pontífice de nuestra fe el hacedor de puentes pontífice significa eso y porque Cristo ha pagado por mí yo puedo ir al cielo ya está consumada la obra de la salvación y de la redención todo lo que falta en todo caso es que yo hoy coja esos beneficios en mi vida yo con mis actos con mis decisiones yo me porte bien eso es lo que falta pero por el lado de Jesús ya está todo hecho si tú o yo no queremos cogernos de eso es nuestro problema pero no es porque falte algo ya está todo hecho sino estos señores dicen que esperó 18 siglos para que esto empezara dice Marcos 15 38 que tienen en pantalla que Cristo entró en el en el cielo porque eso es lo que representa la rotura del velo en el momento mismo de su muerte y no 18 siglos después por eso afirmar que Jesús esperó hasta 1844 para entrar en el lugar santísimo va contra lo que enseña la Sagrada Escritura y es una es una falta de respeto a la obra que que hizo Jesús en la cruz es una falta es como decirle tu muerte en la cruz no alcanzó no alcanzó no ha borrado los pecados los pecados siguen ahí y hay que esperar no sé qué para que recién no pues eso es una falta de respeto y miren lo que dice la carta a los hebreos capítulo 9 versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de mano humana que es figura del verdadero sino en el cielo mismo el cielo mismo en la presencia de Dios en el cielo no es que hay varios niveles de cielo el cielo es la presencia de Dios ahí está Dios ahí está Dios y él está ante Dios lo dice la palabra con la misma dignidad porque está sentado a la derecha del padre la escritura nos dice que el santuario que Dios ordenó edificar al pueblo israelita era solamente figura o símbolo de la morada de Dios en el cielo es una figura el mismo día de su ascensión al cielo Jesús entró en la presencia de Dios Marcos termina su evangelio diciendo el señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Marcos 16 19 qué significa estar sentado a la derecha de Dios al lado de Dios con igual dignidad en el sitio donde está Dios no es compatible esto con la otra enseñanza que estuvo en una especie de sala menor 1800 años hasta que por fin pudo entrar esto mismo enseñan otros textos Romanos 8 34 San Pablo dice quien condenará acaso Cristo Jesús el que murió más aún el que resucitó el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros donde está Cristo según San Pablo a la diestra de Dios en el cielo no está en la antesala como dicen los adventistas hebreos capítulo 1 versículo 3 el cual está hablando de Jesucristo lean el versículo 2 y el 1 el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su ser y el que sostiene todo con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados o sea ya la hizo ya llevó a cabo la purificación de los pecados se sentó a la derecha de Dios en el cielo o sea la purificación de los pecados ya está hecha lo está diciendo la carta a los hebreos de dónde sacan estos hermanos que todavía no está hecha y que hay que y recién en 1844 ha comenzado el juicio todavía hasta hoy no está terminado de dónde a ver si hebreos dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados subió al cielo es totalmente lo contrario de lo que enseñan ellos lo contrario hebreos capítulo 12 versículo 2 fijo los ojos en Jesús el que inicia y consuma la fe el cual en lugar del gozo que se le proponía acuérdense la tentación de Jesús en el desierto por el demonio que le dijo todos los reinos te los daré si te postras ante mí él rechazó al demonio soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de Dios está clarísimo primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 22 por medio de la resurrección de Jesucristo que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles las dominaciones y las potestades son palabras de la escritura hermanos no son invenciones mías no somos católicos intolerantes al contrario somos muy tolerantes tan tolerantes que podemos conversar con todos pero con la verdad yo te respeto lo que quieras pero la verdad es la verdad si te creo a ti o le creo a tu fundadora tengo que descreer la Biblia porque dicen lo contrario no le puedo creer a los dos y yo escojo creerle a la Biblia lo estoy demostrando ahí porque de hecho la escritura enseña claramente que Jesús entró en el lugar donde está o sea en el cielo el día de su ascensión al cielo no tiene pues ningún sustento bíblico la afirmación adventista que se encuentra en la base de toda su estructura doctrinal toda su estructura doctrinal se basa en esta enseñanza inicial Cristo entró en 1844 al lugar santo del cielo para purificar los pecados para empezar lo que ellos llaman el proceso de purificación que va a terminar cuando venga a la tierra para reinar aquí mil años eso lo hablaremos en la siguiente reunión en donde vamos a hablar del sábado o el domingo cuál es el día del señor cuál es el día que hay que guardar guardamos el sábado o guardamos el domingo el sábado porque en la Biblia dice Shabbat y como claro Shabbat parece sábado Shabbat no significa sábado significa descanso para ir calentando nomás esto lo vamos a ver la próxima reunión hasta aquí nomás para ir despacio ya conocemos un poco la historia quién fue la fundadora por qué se llaman adventistas del séptimo día y cuál es la columna vertebral de su doctrina esta enseñanza rarísima de un templo en el cielo que hay que purificar y que Cristo ha entrado a purificar desde 1844 desde ahí se derivan las otras enseñanzas que yo creo que en una reunión más terminaremos tenganos paciencia por favor y nos encontramos en la siguiente reunión para ver esto de el sábado o el domingo también vamos a hablar de este sueño espiritual de las almas que cuando uno muere no es como dice la carta a los hebreos en el capítulo 9 el hombre muere e inmediatamente el alma es presentada ante Dios para ser juzgada ellos no no sé qué han leído pero ellos dicen que el alma se queda durmiendo esperando que Jesús termine de revisar los expedientes que está revisando entonces ellos dicen que están como en un sueño espiritual y de ese sueño los que se han encontrado justos van a ir al cielo y los que se han encontrado muy pecadores no van a ir al infierno van a ser destruidos el alma se destruye todo entonces no hay infierno ojo voy adelantando para los adventistas no hay infierno no hay purgatorio solamente hay cielo para los justos es decir el alma no es inmortal solamente se hace inmortal el alma de los justos el alma de los pecadores no es inmortal se destruye se destruye es como meterle una granada a algo y explotó y no queda nada eso enseña bueno de eso hablaremos la próxima reunión no quiero marearlos ni cansarlos aunque esto es más sencillo que los mormones dentro de todo así es que los espero la siguiente reunión dios mediante gracias por acompañarlos y que el señor les bendiga gracias por acompañarnos Gracias.